Gabriel Leiras En los besos de otra boca Si tu amor fue flor de un día Porque es causa siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copa alzar Para después poder brindar Por los brazos del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Con fuego su respiración Angustia De sentirme abantolada Y pensar que otra a su lado pronto pronto Le hablará De amor Hermano Yo no quiero relajarme Ni llorarle, ni pedirle, ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Percaer Las rosas puertas De mi juventud De mi juventud De la noche de pancoche Solo y triste esta noche Noche negra Y sin estrellas Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi respeto para hablarlo de una vez ¿Quién por los dos y copa el sal para después poder brindar por los fracasos del amor? Nostalgia, de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia, de sentirme abandonada y pensar que habrá su lado pronto, pronto Le hablará de amor Hermano, yo no quiero relajarme, ni llorarle, ni impedirle, ni decirle Que no pueda más vivir Desde mi triste soberanbe caer las rosas muertas De mi juventud 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 De mi juventud